Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras Esta noche me hago el interrogante Y le pongo pica a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia? ¿Que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles El cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad es lo original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante Y le pongo pica a la impostora Y le pongo pica a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia? ¿Que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles ¿Será tu cuello o el ombliguito? Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora ¿Quién era así cuando yo te conocí? ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? 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 Que regrese mi amada Porque tú no eres tú ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? Delirante Que me agobia Incluso a mandarte flores Que te lleve por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte ni un segundo Como amiga Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque tienes dueño Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo De probar Sencillamente usted Amada mía Me pone necio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amada mía Me vuelve necio Me vuelve necio Mi amor Alucinante se lanzó Al océano portico Y me estoy Y me estoy Hundiendo Un amor Un amor sin disciplina Calibrado Impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso Que tu des Sin un motivo Amada mía Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Y fruta prohibida Me despierte el deseo De probar Sencillamente usted Amada mía Me pone necio Es irracional este sentimiento Que no te tengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amada mía Me vuelve necio Mi amor Alucinante se lanzó Al océano portico Y me estoy Hundiendo Let's go Música You wanna know me Santana Santana Su bestie Ok Sencillamente usted Amada mía Me pone necio Me pone necio Es irracional Es irracional este sentimiento Que no te tengo Me va consumiendo Música Sencillamente usted Amada mía Me vuelve necio Mi amor Alucinante se lanzó Al océano portico Al océano portico Y me estoy Hundiendo Música Hola Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Que bien te ves Te adelanto No me importa Quien sea él Dígame usted Si ha hecho algo Otra vez O alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito A una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Adelante no vas conmigo ¿Qué dirías Si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y las reglas que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar Tu desnudez Señor Adelante Adelante Que este martini Calmará tu timidez Don't be shy Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A verte no vas conmigo ¿Qué dirías Si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y las reglas que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Es verdad Es verdad Si te gusta Hey, listen, I know what you like Terminamos en la casa, me and you How about you and I, me and you Bailamos a chat, y bailamos a chat Y luego you and I, me and you Terminamos en la casa, y vamos en la casa How about you and I, me and you You and I, me and you You and I, you and I You're a bad boy You, you Ay, chichi Chora guitar Chora Chora Hey, Romeo Olvídate de ella Lléveme al bar, por favor Lléveme al bar, por favor Otra copia brugal Hasta acabar la mercancía y mi alma emborracha Que me vean llorar Alguien llame a la ambulancia Que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios, pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya, la segunda Soy pendejo Me traicionaste, me traicionaste, no pensaste en nuestros niños Por tu culpa, ahora quiero Dejar mi vida en un bar Maldito sentimiento Cantinero Y bebo Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios, pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez Si me engañas una vez La culpa es tuya, la segunda Soy pendejo Te traicionaste, no pensaste en nuestros niños Por tu culpa, ahora quiero Dejar mi vida en un bar Viene Mira Yo sé que Ya estoy un poco ebrio Pero el borracho Siempre Habla la verdad Tú me has traicionado Voy a tomarme 50 litros Y Romeo Jr. va a terminar Siendo huerpanito Y dile a la niña Que su mamá Fue una desgracia Falta de respeto Pegaste cuernos a su papá Y bebo y bebo hasta morir 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 Agarren ese hombre No me toques No me toques Me Who are you? Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras Dérame Esta noche me hago el interrogante y le pongo pica a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora Mal imitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te dice el primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles Ser el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante y le pongo pica a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora Mal imitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te dice el primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles Ser el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora ¿Quién era así cuando yo te conocí? ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? Yo le extraño a donde se me perdió Que regrese mi amada porque tú no eres tú ¿Quién es esta imitadora? Yo le extraño a donde se me interesa Que regrese mi amada porque tú no eres tú Quiero decir, dissecta a mi ´e ¿Quién es esta imitadora? Delirante obsesionado con cerebro imaginario y dosis de locura Veo cosas absurdas, guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito que me agobia Me impulso a mandarte flores, que te lleve por las noches Que viole las reglas, aunque seas ajena Que no se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga Necio porque tienes dueño y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía, mi fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inicio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inicio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteco Y me estoy hundiendo Ay, qué fin, amada mía Un amor sin disciplina Calibrado, impaciente y vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso que tú des Sin un motivo, amada mía Necio porque tienes dueño y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía, mi fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inicio Es irracional este sentimiento Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inicio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porterco Y me estoy hundiendo Let's go You wanna know me Santana So nasty Okay Sencillamente usted, amada mía Me pone inicio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inicio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porterco Y me estoy hundiendo Hola Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Que bien te ves Te adelanto No me importa quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete No vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tus desnudes Señor Adelante Que este martini Calmará tu timidez Don't be shy Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete No vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm back It feels good King Gusto yo Hey Listen I know what you like How about if you and I Me and you Bailamos allá Y luego you and I Me and you Terminamos en la casa ¿Qué dirías si esta noche How about if you and I Me and you Bailamos allá Y bailamos allá Y luego you and I Me and you Terminamos en la casa Terminamos en la casa How about if you and I Me and you Me and you Me and you Me and I You and I Me and you No bad boy No bad boy No bad boy No bad boy Chora guitar Chora 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh, Romeo! Olvídate de ella. Lléveme al bar, por favor. ¡Suscríbete al canal! Hasta acabar la mercancía y mi alma emborracha que me dejan llorar Alguien llame la ambulancia que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio, creo en Dios pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez la culpa es tuya, la segunda soy pendejo Me traicionaste, no pensaste en nuestros niños por tu culpa Ahora quiero dejar mi vida en un bar Malditos sentimientos Cantinero eche más La cuenta hoy la pagas tú y también mi funeral Un aviso final Alguien llame la ambulancia que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio, creo en Dios pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez la culpa es tuya, la segunda soy pendejo Te traicionaste, no pensaste en nuestros niños por tu culpa Ahora quiero dejar mi vida en un bar Viene Mira Yo sé que Estoy un poco ebrio Pero el borracho Siempre Habla la verdad Tú me has traicionado, voy a tomarme 50 litros Y Romeo Junior va a terminar siendo huerfanito Y dile a la niña que su mamá fue una desgracia Falta de respeto, pegaste cuernos a su papá Y bebo y bebo hasta morir 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 Agarren ese hombre No me toques No me toques No me toques Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime Quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hace esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras Déjame Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Mal imitadora Dime tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia? Que te dice primer beso Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles El cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo si se cual es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Suspecho plagio a mi señora Mal imitadora Dime tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia? Que te dice primer beso Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles Será tu cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo si se cual es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora ¿Quién era así Cuando yo te conocí? ¿Todo bien? ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? ¿Quién es esta imitadora en su lugar? ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? ¿Dónde se me perdió? Que regrese mi amada porque tú no eres tú